Hola gente linda, buenos días. Bueno, un pedacito en español, solo un pedacito para que quedemos claros de cómo funciona esta cosa. A ver, yo voy a subir, bueno, ya subí la primera lección que obviamente me aproveché del tema y vamos a trabajar salud. El tema principal es should y shouldn't. Sobre salud, should debería y shouldn't no debería. ¿Cómo damos consejos sobre salud? Entonces, la semana pasada, creo, ya no sé cuándo empezamos esto, le subí enlaces para que escucharan vocabulario y estuvieran al tanto con eso. Entonces, hay un quiz también y hay varias cosas. Ojalá lo hayan llevado al día. Los que no, igual todavía pueden empezar. Cada uno lleva su propio ritmo, su propia lección. Hoy en la tarde, de 2 a 4 de la tarde, voy a estar recibiendo videollamadas a través de WhatsApp, por ahora WhatsApp, ahorita les explico otra cosa, para conversar uno a uno usando should y shouldn't y hablando un poquito de la salud. Entonces, el que quiera puede llamarme de 2 a 4. Obviamente, si llaman y dicen que estoy en otra videollamada, se esperan un ratico. Vale que ahora la mayoría tenemos bastante tiempo. Entonces, aprovechémoslo bien. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a través de Google Classroom. Ahí se las estoy respondiendo. Ahí he estado contestándoles a todos los que me comentaron con recomendaciones. Lindísimo tener ex estudiantes y a otra gente que ni conozco, pero todo bien. Entonces, porque me entró un mensaje y eso me marea. Bueno, y si esto sigue así, haríamos un cierre por Zoom, donde creo que nos podemos conectar todos al mismo tiempo. Pero bueno, eso lo vemos después. Por ahora estamos con Health, ¿verdad? Y los temas de salud. Y esta semana, si no hoy, mañana, ¿verdad? Vamos a empezar con Food. Porque todos estamos en la casa y les voy a pedir unas cosillas ahí. Entonces, este, vamos a trabajar el vocabulario de Food y Talking About Recipes y otras cosas. ¿Verdad? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué te gusta? Y todo eso. Pero por hoy vamos a cerrar con Health Issues. Entonces, de 2 a 4 de la tarde los espero. Saludos. Peace out. Peace out.